No les diré si sí o si no Detrás hay dos mujeres de la cámara Mi ventaja Es que al estar acá Puedo criticar a todo el mundo Y ustedes no me van a meter en un video Esa es mi ventaja Bueno, eso dijiste el otro día, pero yo no estoy tan seguro de eso O sea, ponele que ¿Qué? Ponele que qué ¿Se esmultió? Se arrepintió No, para, para, es que quiero poner el micro Pero bueno, que por más que vos tengas Y tenés una polémica gorda, yo te voy a meter en el noticiero ¡No! Claro que sí Por supuesto que sí Claro, boludo, pero pensalo bien, es mejor para vos incluso No, me sentí intocable En el Podcast pasado quedamos en que Somos unos mercenarios todos Y venimos por el dinero Pero me sentí intocable yo en este momento No, no, no En el clip ayer y lo vi y dije, no, boludo Digo, si se mete en algún quilombo Y bueno Pero no va mal O sea, yo al final no voy a opinar de lo tuyo No, 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 no en el lacquerio No, no, no en el lacquerio